Punto por Punto Es un gusto darle la bienvenida a las pantallas de Punto por Punto a Jessica Ortega de la Cruz, líder del Movimiento Ciudadano de Nuestro Estado. Jessica ¿Cómo estás Andrés? Mucho gusto y gracias por el espacio. Oye, pues después de que se firmó la alianza con el Partido de Acción Nacional platicamos de cómo van a ir construyendo esta coalición rumbo a la elección del 1 de julio que tenga probabilidades de éxito. Movimiento Ciudadano traía un compromiso de que muchos candidatos fueran surgidos de la sociedad, que no tuvieran sentes partidistas. ¿La coalición lo va a permitir o se va a partidizar totalmente? Bueno, una de las propuestas o de los principales acuerdos a los que llegamos a Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a través de nuestras dirigencias nacionales y aquí mismo Juan Carlos Martínez y tu servidora fue precisamente eso, que la candidatura fuera hacia un espacio o hacia una persona que fuera totalmente un perfil ciudadano. ¿Del candidato a gobernador? Del candidato a gobernador porque es la única coalición que en este momento hemos firmado. Pero obviamente nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie, a ningún militante ni de Acción Nacional ni tampoco a Movimiento Ciudadano que aspire a participar, pero nosotros estamos en la ponderación de una candidatura totalmente emanada de sociedad civil. Se habla de Juan Antonio Pedrosa, empresario, ejecutivo de una de las firmas internacionales más importantes procesadoras de alimentos para animales, animales, morelense, pero que bueno, ha estado muchos años trabajando pues prácticamente en todo el continente, Jessica, pero en caso de que no fuera él, ¿quiénes podrían ser? Nosotros estamos en esa valoración. Tenemos esta semana todavía para generar encuestas, para generar sondeos, para visitar gente, para hacer invitaciones. El ingeniero Pedrosa merece todo mi respeto, él es un hombre al que admiro y respeto por todo lo que él ha construido en el Estado, pero también creo que hay personas que también pudieran participar, y que han tenido una actividad dentro de la administración pública que también puedan dar resultados. Ah, pues ustedes nombres ya sobre la mesa. Todavía no, nosotros vamos a tener una reunión la siguiente semana con Acción Nacional, y vamos a tocar el tema de la gubernatura, pero también, bueno, pues hay que socializar el tema y hay que hacer las invitaciones formales como se debe hacer, y bueno, ya con ese paso ya dado, nosotros podemos empezar a sacar los nombres de los posibles candidatos a gobernador. Antes de pasar a lo local, a lo municipal, a lo distrital, por supuesto que mi reconocimiento a los liderazgos locales del PAN y de Movimiento Ciudadano, pero se dice que en esta alianza incluso tuvieron mucho que decir las dirigencias nacionales, Jessica, que pues parte de una estrategia para que en varios estados puedan postular candidatos juntos, PAN, Movimiento Ciudadano, en algunos incluso el PRD también. Bien, ¿qué tanto hay de esto? ¿Qué tanto participó en el caso de Movimiento Ciudadano Dante Delgado? Bueno, primero yo debo decirte que Jaime Álvarez, tu servidora, el propio licenciado Dante Delgado, siempre estuvimos por la construcción del frente. Yo siempre lo dije porque como parte de la dirigencia nacional, pues hemos visto cómo se ha hecho un ejercicio muy importante para la construcción del frente desde lo nacional. Desafortunadamente no hubo los consensos por parte de Acción Nacional, del propio Partido de la Revolución Democrática, que somos muy respetuosos al final de cuentas de lo que cada uno de estos institutos políticos pues tiene al interior de su dinámica de trabajo, pero al final nosotros teníamos que tomar una definición y efectivamente fue muy complicado, muy complicado porque se resolvió el día que se vencía el término, el día 3 de enero se vencía el término para el registro de coalición. Un minuto antes de las 12 llegaron al instituto. Sí, sí, firmabas a las 11.57. Pero la verdad es que sí fue un gran ejercicio, voluntad hubo siempre, apertura hubo siempre en Movimiento Ciudadano, pues afortunadamente también hay otros estados de la República donde también tenía un tema que impactaba indirectamente en Morelos y al final las dirigencias nacionales y en coordinación con las dirigencias locales tomamos la decisión de ir prácticamente juntos. Finalmente, preguntar cómo vienen los tiempos para la definición de las candidaturas en Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Jutepec, Jojutla. ¿La alianza se va a traducir también en lo local, en lo municipal o podrían ir ahí ya separados, cada quien por su lado? No, lo ideal es ir juntos en una coalición flexible o en una coalición parcial que estaremos firmando antes del 12, antes del 13 de enero, que es la fecha en que se vence el término, pero lo ideal es ir juntos en lo local donde haya coincidencias. Y bueno, pues obviamente nosotros estaremos haciendo esas valoraciones, tomando nuestras propias decisiones de acuerdo a lo que conviene a cada uno de los proyectos. Pues muchas gracias Jessica Ortega de la Cruz, siempre es un gusto que estés con nosotros. ¿Algún mensaje a la militancia de Movimiento Ciudadano y por supuesto a la sociedad en general? Decirles que tengan confianza en este proyecto que se está construyendo, que Acción Nacional y Movimiento Ciudadano hemos asumido una responsabilidad de llevar a los mejores candidatos y candidatas y que vamos a dar buenos resultados. Siempre nuestra propuesta será con base a las necesidades ciudadanas y a dar el mayor número de resultados. Punto por punto